¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a una emisión más, donde vamos a comentar un tema importante. Gracias por estar aquí. Bueno, ya conocemos la situación hoy de Guadalajara. Están en búsqueda de jugadores. Y bueno, con la llegada de Ricardo Pelaez, claro que en concreto se están buscando jugadores de calidad. Jugadores que realmente tengan un buen nivel futbolístico. Y es que bueno, hoy se presenta la oportunidad de fichar a Cristian Calderón. Un lateral izquierdo de Necaxa, el cual en mi opinión está teniendo mucha idea, mucho fútbol. Y claro, Ricardo Pelaez, tras la llegada al equipo de Chivas, está lógico que quiere ir a por jugadores de calidad y de cierta forma económicos. En esta ocasión, este jugador de apenas 22 años, debutó hace un mes con la selección mexicana. Y él nos comenta qué es lo que ha opinado respecto al interés de Chivas. Sinceramente, yo no hago caso de las cosas que salen. Yo estoy concentrado en estar en el Necaxa por el momento y el Atlas, que es el próximo rival. La verdad es que no me importa lo que estén hablando. Al final del torneo, ya es cosa que vamos a ir viendo. Me veo primeramente terminando bien el torneo, aglifaricando a la liguilla. Ahora no puedo decir que estoy en algún equipo y al final puedo terminar en otro. Yo creo que solito se va a ir dando y esperemos sea la mejor decisión. Es un jugador que, por la parte izquierda del terreno de juego en la zona defensiva, es muy importante. Y claro, para Chivas le es interesante, le es muy puntualizable el poder traer a un jugador como lo es. Él lo ha respondido, él por el momento no está enfocado en Guadalajara. Pero sin embargo, sí que Chivas estaría interesado en poder llevarlo. Sin embargo, hay que recalcar que el equipo de América es un equipo que, claro, también le está interesando porque es un jugador que tiene buena idea. Y podemos decir que el equipo de América es como el Barcelona en España, compra el de los mejores jugadores que hay en la liga. Así que hoy la situación es esperar que termine este periodo regular de temporada. Y que de esta manera, de alguna forma, el lateral izquierdo del Necaxa pueda decidir, si así lo queremos ver, a qué equipo decidir ir. Me parece una situación, yo repito, interesante, muy puntual, muy correcta. Es un jugador que yo reitero, tiene una idea de fútbol muy positiva. La cuestión aquí o la situación aquí es que vas a esperar quién es el mejor postor. Hay que recordar que a Chivas le tienen un complot complicado, donde normalmente le quieren vender a dos veces o tres veces su costo que normalmente tiene. Entonces, pues creo que Guadalajara hoy tiene que plantearse una idea distinta, diferente, si lo queremos ver. Y trata de progresar para la siguiente idea. Así que bueno, hoy la situación, Chris Alcantarón por el momento no está interesado ni en América, ni en Chivas, ni en ningún club. Por el momento le está enfocado en lo que es selección nacional y enfocado también en concreto en lo que es su equipo Necaxa. Así que bueno, la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, nos vemos en otra emisión y chau chau.